Radio de Juna Bien de acá Libertad, sensibilidad, pensar, recordar, escuchar, compartir La radio, el living de mi casa Hay hombres que luchan un día y son buenos Hay otros que luchan un año y son mejores Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos Pero hay los que luchan toda la vida Esos son los imprescindibles Bertolt Brecht Del libro La sangre derramada de José Pablo Feynman Que en la llamada número 75 del texto sobre Ernesto Che Guevara Señaló Hay dos maneras, creo, de acercarse al Che Una es teórica, reflexiva y parte del análisis de la teoría del foco guerrillero Es la que intenta Feynman en el cuerpo central del libro La otra es visual Porque con el Che está todo dicho en la foto del póster Fue, se sabe o no Una foto azarosa, imprevista Había un acto Hablaba Fidel El fotógrafo Alberto Corda Andaba de un lado a otro con su cámara Sin esperar nada excepcional De pronto atrás, ajeno a todo protagonismo Se lo encuentra el Che Años después los cubanos harán un documental con este suceso Una foto recorre el mundo El fotógrafo no lo puede creer El Che parece ausente Está callado Vaya a saber en qué está O cuenta la multitud O está algo aburrido O está pensando en nuevos y trascendentes desafíos históricos El fotógrafo lo encuadra Presiona Se oye clic Y ahí está El Che pasa a la inmortalidad Como el más bello ejemplar de hombre que produjo América Latina Es la foto del último romántico ¿Quién no puede enamorarse del último romántico De un siglo en el que han triunfado el pragmatismo Los sueños a ras del suelo Las pasiones de Freezer? Miremos al Che El Che ni siquiera nos mira Mira hacia el horizonte Esa mirada para quien desee creerlo y son muchos Es la de la utopía Es la mirada que busca el futuro Allí donde habita la utopía Tiene el pelo crecido Hay muchísimas fotos del Che con pelo corto Pero estaba escrito Ese día se ve como Sansón Y no solo crecido Tiene el pelo al viento A su pelo lo sacude la borrasca de la historia Cuando Sartre viaja a Cuba en los comienzos de la revolución Escribe un opúsculo al que le pone un título brillante Huracán sobre el azúcar Cuba es la isla del azúcar La revolución era el huracán ¿Qué otro viento sino el viento huracanado y dulce de la revolución Podía convulsionar los pelos del Che? El viento es la imagen de la libertad Y toda revolución busca instaurar la libertad Ya que viene ante todo A liberar a los oprimidos Así es la libertad Es la liberación de los oprimidos Lo que se lee en los pelos agitados del Che También es el extraño de pelo largo Un rockero Un eterno joven La mirada profunda Los ojos oscuros La nariz dilatada como si oliera al viento Y lo saboreara Los labios firmes La barba rala La boina con la estrella Esa estrella es la suya El Che es un estar Un super estar Un Jesucristo super estar Ha sido Antes de la foto de eternidad Un viajero incansable Recorrió en 1950 4.500 kilómetros en motocicleta Después viajó en buque Después otra vez en moto Después en tren Hizo de todo Desde una revista de rugby Hasta trabajar en un leprosario Y lo sacude la caída del guatemalteco Jacobo Arbenz Y comienza a odiar A los Estados Unidos Decía El gran enemigo del género humano Y se encuentra en México con Fidel Y se enmarca en el Granma Son 82 combatientes en un yate En el que apenas Entran algo más de 20 personas Y desembarcan en Cuba Y ahí Cuando vuelven a mirarse las caras A ver cuántos son Descubre que son meramente 12 Pero hacen la revolución Ellos Los viajeros del Granma Hoy se viaja en internet El Che viajó en el Granma Dice esto Algo acerca de cómo han cambiado Las posibilidades de la aventura El corto maltece al Che El corsario negro Sandokan Robin Hood Era Superman con kriptonita en los pulmones Era asmático Su propósito Su propósito fue siempre Ir más allá de sus propios límites Hasta a mí a veces Hasta a mí a veces me cuesta ser como el Che Decía el propio Che Se va al Congo y fracasa Se va a Bolivia Le dicen No están dadas las condiciones Pero el Che creía que nunca están dadas las condiciones Que siempre hay que crearlas Él era un voluntarista desmedido Todo gran aventurero lo es Creía en su poder para transformar la historia Para crearla Nunca lo dijo Pero sospechó que creía que él era la historia Una parte esencial de ella Un hombre capaz de generar Actos históricos indestructibles Definitivos Y en Bolivia es el martirio final Ahí está su diario Y está el de su compañero Villegas Son la minuciosa descripción del sufrimiento Ahí está Ahí va Va con unos cuantos compañeros alucinados por su coraje Y su capacidad para tolerar el dolor Armado con algunas patéticas escopetas Entre mosquitos, garrapatas, serpientes Ahí va este Cristo de la modernidad Se desliza hacia la otra foto Hacia la foto final La del pilotón del Valle Grande Tiene los ojos abiertos Sonríe esta vez Vivo y eterno Qué destino caramba No cualquiera hace de su vida Una aventura tan perfecta Tan desmedida y deslumbrante Solo tal vez él Solo el Che Que se lo propuso desde los orígenes Aunque tuviera criptonita En los pulmones En el living de mi casa Pueden faltar elementos materiales Pero no tanto los espirituales Mi nombre es Gonzalo Iriarte Músico 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 Músico